El noche primaveral, reflejo de la luna, dibujaba en la laguna, cantaba mis madrigales, aprendiendo quebrachales, pasa la vida cantando, y el universo ir dejando, también quedan los panales, viro el pueblito querido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré, mientras viva llevaré, muy bien, no importa. El noche primaveral, reflejo de la luna, dibujaba en la laguna, cantaba mis madrigales, aprendiendo quebrachales, pasa la vida cantando, y el universo ir dejando, también quedan los panales, viro el pueblito querido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el charco vacío, donde pase mi niñez. A la orilla del río negro, escuché por vez primero, cuando usé la verdadero, el amor de una mujer, por eso le dejaré, mis recuerdos más sinceros, a veces vos, Carte quiero, hasta que te vuelvo a ver.